Empecemos fuerte el vídeo, hoy os contaré por qué creo que la Canon 650D es la mejor cámara del mercado según mi experiencia o lo que diríamos actualmente que lo fue. También hablaré del trayecto de formación que yo he tomado y cómo esta cámara ha hecho que sea la persona más feliz del mundo y disfrute muchísimo más todo este trayecto. La adquirí cerca del 2012 hará unos 5 años y por aquel entonces en el mercado estaba cerca de los 400 o incluso 500 euros en una tienda en físico. Y hay que decir que no me prestaron exactamente la 650D, sino que concretamente me prestaron su hermana pequeña, la 550D. La utilicé por primera vez para grabar un vídeo con cierta planificación detrás que pasaría a ser mi primera como producción más o menos seria por aquel entonces. Fue un videoclip de un grupo musical de aquí de Barcelona. Una vez terminado todo el rodaje, llegué a casa, empecé a mirar los vídeos y dije, wow, es que en mi vida jamás había visto semejante calidad en un vídeo. Con el paso del tiempo logré hacerme con una Canon 650D, que sería la cámara que me ayudaría a entender todo el mundo del vídeo y de la fotografía. Pero por aquel entonces yo todavía no lo sabía. Para darme cuenta de esto tuvieron que pasar 4 años estudiando, siendo estos un año de televisión, otro año de dirección, dos de dirección de fotografía y uno de sonido. Sin embargo, ha sido una cámara que he utilizado para casi absolutamente todo. Y viendo ahora con el paso del tiempo y mirando hacia atrás todos los trabajos que he conseguido hacer con esta cámara, veo realmente de lo que es capaz y de la calidad que me ha dado durante estos 4 años que algunas veces incluso no valoraba. Perfecto. Así que una vez introducido a nivel personal todo mi trayecto y mi breve experiencia con esta cámara, pasemos a hablar de todos los aspectos técnicos que para mí hacen que sea una de las mejores cámaras para todo aquel usuario principiante que siente curiosidad por el mundo de la fotografía y el vídeo. En primer lugar destacaremos su sensor de 18 megapíxeles. Una cantidad de megapíxeles que nos va a dar de sobras para poder hacer pequeños reencuadres en postproducción fotográfica. Este comentario puede parecer una tontería, pero para mí personalmente es una de las herramientas que más me ha hecho aprender. Esta segunda oportunidad en postproducción. Sigamos. Hablemos de su rango dinámico. Su bajo rango dinámico hace que tengas que aprender por cojones lo que significa realmente trabajar con tan poco rango dinámico. Si no recuerdo mal, el rango dinámico de la Canon 650D oscila entre los 7 o 6 pasos de rango dinámico. Es decir, que un mismo plano es capaz de captar hasta 7 o 6 tipos de intensidades de luz en un mismo plano o fotografía. Para mí... ¡Qué gallo! Para mí esto es genial, porque esto te hace ser responsable de cómo entran los elementos por cámara, cómo están iluminados y sobre todo, cómo configuramos la cámara para que se vean bien. Bien, hablaremos de otra de las características que es su pantalla giratoria. Mirad. Esto. Este pequeño detalle me ha salvado la vida en más de 50 ocasiones. Este pequeño detalle de aquí es para mí una de las mejores cosas que tiene esta cámara. Realmente esto te da la posibilidad de no preocuparte de la posición de la cámara y así poder pensar con mucha más libertad cómo resolver todas tus escenas en un rodaje. Y luego ya, una vez tengas colocada la cámara, ya pensarás en cómo puedes ver el plano y toda la imagen que entra por ella. Hablemos de la opción de trabajar en manual, ya sea en foto o en vídeo. Esta cámara permite esta opción y para mí es una de las mejores herramientas para aprender realmente en qué consiste la fotografía. Porque al principio esto es lo que va a hacer que cometas más errores. Y de los errores se aprende. No creo que tenga que añadir mucho más a este punto. Sigamos. Luego, la posibilidad de instalar el software de Magic Lander. Pero de esto hablaremos en un tutorial más adelante. Hacedmelo saber aquí abajo en los comentarios si así lo queréis. Os añado ya que es un software que puede multiplicar hasta por 20 las posibilidades que os puede dar la cámara. Pero de esto ya hablaremos más adelante porque da para varios vídeos. Otro punto a comentar es lo ligera y liviana que es esta cámara. Como podéis comprobar, es una cámara hecha totalmente de plástico. Y esto, por ejemplo, a mí me hizo despertar la curiosidad y me creé una caja de aluminio para colocarlo en la percha de sonido y así poder hacer panorámicas verticales como de 4 metros y demás. Pero nunca lo llegué a utilizar. De hecho, todavía conservo todas las piezas aquí por si algún día me vuelve a dar el venazo y quiero darle algún uso. En cuanto a sonido, también comentaremos la posibilidad de poder conectar un micrófono con entrada de mini jack directo a la cámara. Cosa que personalmente me hizo sentir una curiosidad exagerada por el mundo del sonido y poco a poco lo fui estudiando y aprendiendo más sobre él. Y es por eso que cuando me preguntan con qué cámara se puede empezar a aprender todo el mundo de la fotografía y el vídeo, siempre recomiendo la Canon 650D. Actualmente, como dato curioso, esta cámara está totalmente descatalogada y solo se encuentra la familia de las 700 y 750D. Es exactamente la misma cámara, pero esta rueda da la vuelta 360 grados. Una chorrada. Pero siempre añado lo siguiente. Esta cámara es capaz de darte unos resultados realmente preciosos. La pregunta es, ¿serás tú capaz de conseguirlos? Añadir también que me gustaría dedicar algunos vídeos hablando sobre los proyectos que he ido haciendo durante todos estos años, que he aprendido con ellos y así poder compartir todas estas cosas con vosotros. Así que sin mucho más que añadir, deja un like si crees que te ha gustado. Si crees que no, vuélvete a mirar el vídeo porque es posible que te pueda gustar. Y nada más. A suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. Adiós. 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 Gracias por ver el video